los viajes son un poco más largos unos 95 dólares cada caja eso los traía metidos adentro de esta bolsita las reservas del medicamento para la microbiota que está haciendo mi mamá lo tan desolada que está en comparación a aquella tienda les hablaré mejor de esta agencia a los medicamentos aseo y comida multiplique y eran más de mil dólares en medicamentos vengo con mucha intriga hoy porque tengo que presentarles mi nuevo cambio de luz y último cambio de luz que aún no les había hablado tanto por redes sociales pero que ya se ha hecho realidad es algo que quería hacer hace tiempo y que ya les había mencionado por historias de instagram sobre todo pero antes déjenme presentar esta historia aquí muy buenas por acá y bienvenidos un día más al canal yo soy lisandra acá les va un nuevo vídeo en un día un poco huracanado bueno ya más calmado porque el huracán en realidad en sí ya se ha ido como que a la florida nos acaba de pasar esta semana ha ocurrido un poco de todo pero en la tranquilidad en la oscuridad a veces de mi casa cuando se iba a la luz incluso porque se fue a la luz bastantes veces con todo este tema del huracán y bueno de los apagones programados y mientras tanto yo nada más he estado ahí trabaja que te trabajo me demoré dos días sin mentirles haciéndome trenzas vean mi nuevo estilo vean mi nueva imagen este es mi nuevo look para no lo sé tal vez las 234 vamos a rezar a ver cuánto me va a durar este peinado de semanas próximas que se vienen y así es como me verán esta es mi nueva pinta yo desde hace unos meses ya la había echado del ojo a este estilo de peinado que tengo hecho el día que le dicen las tres trabajo así es como se llama y yo iba buscándolo por todas partes entonces me acordé que cuando yo era niña llevaba muchísimo trenza cuando iba a la escuela lo que más me peinaban eran con trenza yo dije porque no recuperar un poco este estilo de peinado un rato al menos entonces nada en agosto mi novio me dijo que me podía encargar este paquete de moño de pelo en chin y porque no vamos a hacerlo tuve que esperar prácticamente un mes y un poquito hasta tener todo eso en mis manos hace cosas de un poco más de una semana fue que lo recibí finalmente y está en definitiva fue que me decidí a empezar a trenzar yo aprendí muchísimo en un montón de vídeos que busqué en internet viviendo más o menos comer es que hacían los procedimientos como una casilla todo el proceso y el martes este pasado dije vamos a prepararnos vamos a sentarnos y hasta que no acabemos no nos paramos de ahí el martes sólo pude terminar la parte del frente y la parte de acá detrás y en el medio que fueron las tres grandes divisiones que hice en un principio porque así es como te enseñan en los tutoriales en general fue que terminé entonces la parte de acá a las seis de la tarde entre lluvias vientos fuertísimos que había en esos días falta de electricidad nada pero yo me había preparado y ayer finalmente ya podría hacerles como que alarde un poco de todo lo que había hecho y agravé real y hoy lo verán en instagram y nada esta es mi nueva imagen mi nuevo aspecto así fue como quedó ven que creen ya puedo abrir como que mi mesita mi negocio en medio de la habana vieja para ponerle trenzas a la gente que va pasando por la catedral y eso que hay un montón de negocios como eso ya pero para nada ahorita cuando más reales me verás mejor el asunto con este vídeo es que hoy después de tanto tiempo finalmente voy a recoger o terminar de recoger todas las dosis de los medicamentos para hacer todo el ciclo de tratamiento de mi mamá que recapitulando recuerden todo lo que ha pasado este año hace unos meses a mi mamá lo operaron porque tuvo una especie de reflejo del cáncer de hace cuatro años de ovario que ya declararon los médicos que es algo normal que está descrito cuando tienes cáncer de ovario con el tiempo puede reflejarte el mismo cáncer en el colon como una especie de derivativo y eso fue lo que pasó por eso hay que estarse llegando constantemente porque parece que es algo normal común que pase y ahora desde el mes de julio fue que empezamos estábamos haciendo tratamiento de quimioterapia bueno ella está haciendo tratamiento de quimioterapia yo hablo en plural porque tú sabes que yo como que me he mimetizado muchísimo en el tema hay que estar atendiendo un montón de cosas sobre todo sabiendo cómo están ahora mismo la situación en cuba y en la tercera sesión ya empezamos a presentar problemas de repente se canceló la sesión de momento anunciaron en el hospital que se habían acabado agotado las reservas del medicamento para la quimioterapia que está haciendo mi mamá y bueno que están haciendo un montón de personas empezaron a suspender tratamientos empezaron a aplazar sesiones aquello fue un caos todos nos asustamos un montón como es normal entonces a esa hora me volví loca empecé a buscar por todas partes a ver de qué manera podía conseguir yo el medicamento de forma personal de forma particular y al fin hoy hemos terminado de conseguir como que todas las cajas porque han sido varias cajas a conseguir como tal y tengo que ir a buscarlo y ustedes me van a acompañar conseguir un medicamento para temas oncológicos no es nada sencillo es extremadamente complicado y yo lo primero que hice fue recurrir a compartirlo con ustedes a ver de qué manera podríamos llegar a algún consejo a ver si alguien sabía de alguna manera de encontrarlo luego también me acuerdo que me puse a buscar en los típicos sitios de compra y venta de cuba en donde habían pocas existencias de este medicamento y de acuerdo que una amiga me ayudó a preguntarle a alguien que lo está vendiendo y sí que estaba bastante elevado el precio pero bueno para mí de cierta manera no quería que fuera un problema porque para mí el objetivo era conseguirlo acá en cuba costaba unos 95 dólares en realidad son dos medicamentos el carboplatino y hepatitis tan cel ya he repetido tanto esas palabras que me las desee de memoria y recuerdo que esa persona no tenía uno de los dos medicamentos que nos hacían bastante falta entonces dije a ver no vale la pena que yo compre los medicamentos con esta persona porque valen unos 95 dólares cada caja y yo necesitaba 12 en ese justo momento haciendo cuentas me acuerdo que multipliqué y eran más de mil dólares en medicamentos así de la nada vamos ya a comprarlo y ya les digo no quería hacer un problema de eso a pesar de que una cosa bastante elevada de precio para una persona que vive en cuba pero yo dije bueno creo que hay ahorros a lo mejor nos rozan bastante el límite de los ahorros pero vamos a hacerlo porque esto hay que hacer es salud es lo más importante hablando con mucha gente dimos a parar con que en méxico eran un poco más sencillos de conseguir enseguida busqué internet hay farmacias online que te gestionan ese medicamento hablé con alguien que me hizo el favor de alcanzarme esos medicamentos enviármelos a cuba luego se reponía el dinero porque de mi parte necesitaba gastar el dinero no tenía ningún problema con eso no salía un poco más económico vendría siendo unos 50 dólares al cambio de méxico a eeuu y no era la misma cantidad de pagar 95 dólares con los que habían aquí que ni siquiera estaban completos y al fin hoy ya voy a terminar de tenerlos todos en mis manos para completar todas las dosis de lo que le están haciendo mi mamá en el hospital para cuando lleguemos que nos digan no hay medicamento y yo decirle mire coge y así póngalo ya y poder avanzar finalmente en esta sesión como una persona normal voy a estar testeando una agencia de envíos que acabo de descubrir con esta persona que parece que se lo había mencionado a alguien más y que se ven bastante serio creo que le voy a recomendar en todo este tiempo he hablado con tanta gente me habían recomendado otros servicios de envíos a cuba desde méxico yo antes no sabía cómo enviar cosas desde méxico de hecho ya les digo lo que les contaba en el vídeo pasado de que me demoré detrayendo unas cosas que yo me había ganado en un concurso hace tres años en méxico que las tenía guardadas y ahora fue que logré tenerlas en mis manos después de tanto tiempo porque no sabía cómo era que se hacían envíos desde méxico hacia cuba y el correo postal de méxico a cuba creo que está ahora mismo un poco complicado no funciona de la misma manera como les mostré con europa hacia cuba entonces me recomendaron un grupo que se llama servicios becarios que los veo bastante serios en el tema viajan todas las semanas a cuba y traen algunos paquetes les dejo por acá por si en algún momento les hace falta aunque en realidad voy a estar probando otra pero son muy similares las dos y en resumidas cuentas eso es lo que estaremos haciendo ya de irme cambiarme y vestirme que nos vamos para la calle es en el verdad donde tengo que ir a buscarlos después de paseo así que creo que hoy vamos a tener una vuelta interesante porque esta zona ustedes saben que me gusta bastante ahora sí puedo decirles que estamos listos para irnos ya me llamaron hace un rato al parecer tuvieron un poco de problemas con la aduana por un momento pensé que podrían ser mis cosas yo dije pero no puede ser porque al final no son tantas cajas de medicamentos como tal ahora mismo las que voy a ir a buscar son cuatro específicos y no creo que llame algo tanto la atención pero si tuvieron problemas en la aduana también yo estaba un poco con miedo y apurada porque el 30 de septiembre se acababa la excepción de los impuestos en la aduana a los medicamentos aseo y comida pero resulta que hoy salió una noticia que acaban de prorrogar la eliminación de este impuesto hasta enero del próximo año si es que no me equivoco con la noticia vean cómo quedé ahora en el medio de lo que estaba cambiando se fue la electricidad así que ha llegado un buen momento para irnos sí o sí para la calle salí directo para acá ya estoy por acá por el vedado porque como esto es lo más importante del día es con lo primero que quiero cumplir y ya después entonces nos ponemos a explorar la zona y qué negocio nos encontramos porque de hecho tengo algunas cosas en mente explorar por aquí y bueno le soy más específica ahora mismo por seis llegando a calzadas una calle también bastante transitada acá en vedado aunque no tanto como line 23 que es la avenida que dejé detrás pero bueno por esta zona es por la que tengo que venir primero esta es una zona muy tranquila con casonas muy bonitas casi tan bonitas como las que hemos visto en miramar y es por aquí por donde tengo que venir a recoger el paquete de la agencia ya saben el paquete tan preciado que necesitamos el día de hoy y me agrada me agrada que haya sido por aquí el punto de recogida tenía miedo de que fuera en un municipio más lejano no sé salvia del padrón como habana del este que hay que coger otro tipo de transporte y que los viajes son un poco más largos pero estoy tranquila con que sea buraco ya estoy en la misma calle ya gracias al fin ya salí de recoger mis cosas acá con la agencia que tuvimos un poco de atraso porque hubo algunos asuntos con la agencia de paquetería una agencia pequeñita particular aquí están llegaron bastante bien por suerte pero en algún otro momento que pueda les hablaré mejor de esta agencia pero el tema es que ahora mismo estamos más relajados porque ya tenemos nuestras cosas y creo que puedo respirar es decir podemos continuar sin problemas con el tratamiento de mi mamá gracias a dios y gracias a la persona que me los alcanzó y que por supuesto les repuso el dinero porque ese era el trato ahora que ya estoy mucho más relajada les puedo continuar mejor con el paseo ando todavía por la calle calzada y eso de ahí enfrente ya es paseo valga la redundancia que la recordarán del centro comercial que visitamos en el vídeo de los centros comerciales que está por ahí adelante por ahí abajo ahí está el hotel meliaco iba ya le hará alguna que otra referencia del lado de allá aunque no se ve está el hotel de Riviera y creo que por aquí mismo es por donde me voy a ir caminando porque si me voy a ir caminando por la calle calzada para hacer el paseo más largo más ameno mi objetivo ahora mismo además de caminar con ustedes por todo esto es buscar algo de comer y creo que caminando solo un poquito lo que sobran por aquí es el negocio así que tal vez no me será tan difícil encontrar algo por el estilo porque lo que quiero es que sea algo rápido aquí delante de hecho en se entre línea calzada hay un lugar de sándwiches que a mí me gusta mucho creo que es el lugar de sándwiches que más me gusta así que ahí definitivamente vamos a comprar algo está ahí delante en donde está ese edificio rosado debajo de hecho y tú te amas tu pedido como tú quieras le pones el pan que tú quieras el relleno que tú quieras si quieres agregarle algún aditivo ya les enseño a rabel vean cómo te entregan tu pedido ahí yo siempre me pido un pan baguette con jamón y bueno aquí tengo una marta esta de acá creo que la he probado ya una vez pero bueno aquí hay tantos tipos de martas de todas partes que ya uno no se casa con una sola me acuerdo cuando estaba chiquita no sé por qué me molestaba tanto si hubiera mi nombre con z en realidad mi carnet mi identificación va con ese pero ya es una cosa que de repente no me molesta porque es una escopidez me sirve molestado que tontería mira el tamaño de esto está súper tostado estoy pasando por una zona que aparentemente ahora tiene más ruido porque la gente está empezando a salir de sus casas ya que se fue la electricidad resulta que hay un apagón por todo esto y nada la gente tiene que salir a coger fresco de alguna manera la gente ya está abriendo las puertas esto que suele ser una zona bastante tranquila y el mundo está hasta parándose en el balcón y todo hasta aquí en 23 que suele ser una avenida con muchísima vida se siente un silencio y una tranquilidad también el fin de semana y los fines de semana es verdad que son mucho más tranquilos y vean este mercadito mi pibes que me acabo de encontrar un nombre inspirado en lo que nosotros conocíamos como los muñequitos rusos que las generaciones más grandes de nosotros los vieron muchísimo más que nosotros esos muñequitos me acuerdo haberlos visto cuando era chiquitica aunque me dicen en realidad que son muñequitos polacos yo siempre los conocía como muñequitos rusos porque los metía todos en el mismo grupo porque eran las tandas que te metían por la tarde cuando llegabas de la escuela junto con nosotros claro ya en la edad de nosotros como que se diversificaron más lo que uno veía y consumía en la televisión y ya luego el resto de la calle 23 que ahí está la avenida G esta intersección muy popular para nosotros los jóvenes sobre todo que mira que cuando ya están en la secundaria ni pensar en dejar toda esta zona vacía así como esté el día de hoy yo me acuerdo que salíamos en grupos grandes de muchachos a caminar 23 y arriba 23 y abajo de un lado hasta el malecón y vean ahora lo tan desolada que está en comparación a aquellos tiempos quiero traérmelos próximamente para mostrarles cuánto ha cambiado esta calle sobre todo en un sábado por la noche óyeme un sábado por la noche era impensable encontrarte esto vacío y ahora ya no es así en la misma zona de copelia el inicio de la rampa que está por adelante un sábado por la tarde nada en mis tiempos ya puedo hablar de mis tiempos esto estaba muchísimo más lleno aunque por ser sábado a lo mejor más tarde por la noche así como que toda esta parte se llena un poco más de lo habitual pero hacia allá hacia hacia venía los presidentes que es de dónde venimos antes eso estaba muchísimo más lleno por las noches que ahora y por aquí el pan con perro de 23 que ya no es tanto el pan con perro con de 23 sino otro tipo de pan con perro privado ya aquí los había traído en algún momento antes y por lo que ahora está cerrado y ahí el pedacito de cola copelia más nunca en mi vida he venido yo copel si les soy sincera incluso desde antes de la pandemia ya yo no venía copelia creo que hace ya como unos cinco años que ni vengo ni sé lo que es el copelia con los chicos con lo que venía yo cuando estaba chiquita aquí no 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 Finalmente He llegado a mi casa Quiero decir que no les puedo obligarlo Tan tranquila que ya estamos Que ya estoy Porque ya tenemos todo el tema De los medicamentos cubiertos Al fin todas las dosis Me acuerdo el tan fuerte dolor de cabeza Que me dio el primer día Que no sabía, no tenía ni idea De lo que iba a hacer Cuando me dijeron no, no se puede continuar con el tratamiento Y yo en plan como que no se puede continuar Con un tratamiento oncológico De quimioterapia Una cosa tan delicada Para la salud Me quedé loca por completo Y al fin ha llegado la hora De quedarnos tranquila con Todo este tema Vean las cajitas ahí Ya puedo sacarlas Estos medicamentos requieren Un cuidado un poco delicado Porque a los pomos dentro de las cajas No les puede dar la luz Tienen que estar en un ambiente fresco Pero no frío Es decir que tienen sus propias especificaciones Y por eso los traía metidos Adentro de esta bolsita acá Ahora los voy a poner junto Con los otros que habíamos conseguido antes Y así completamos todo Ya ahora sí puedo acabar este vlog con Carmen Que de hecho muchísimas gracias Siempre por todo el apoyo Y por todo el cariño que me dan en las redes En los contenidos en general que hago Y hacían por acá Por YouTube Por Instagram Por Facebook En Instagram y Facebook Últimamente han estado dejando muchísimo Muchísimo apoyo Y si no hubiera sido por ustedes Creo que muchas de estas cosas Me hubieran sido más complicadas de conseguir Yo de momento me despido por acá Cuéntenme qué les parece mi nuevo look Muchísimas gracias por acompañarme en este vlog Les mando un beso muy 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 grande Y como siempre les digo Nos vemos la semana que viene Y cuídense por ahí Chau